Argentina 1572, en superficie 250 grados, 20 nudos, máxima 30, pista 27, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar en pista 27, Argentina 1572. Realizando escape el Argentina 1572. Argentina 1572, copiado. ¿Va a realizar el publicado? Afirma. Ningún problema. Queda atento a cualquier intención o requerimiento. Argentina 1572, solicita algún requerimiento en particular. No, señor. Hicimos varón por tantos en final. Vamos a avisarnos y vamos a proceder visual nuevamente por izquierda. Se autoriza. Ningún problema. Por izquierda, por el sur. Visual para 27, libre. Notifica de momento en final. Al momento inicial, por izquierda de pista 27, el Argentina 1572. Recibido. Notifica final de pista 27. Al final de 27 le llamo, Argentina 1572. ¿Me confirma viento para el 1572? Argentina 1572. Al momento tenemos 2, 4, 0 grados, 24 nudos, máxima 37. Copiado. 1572. Estamos en final. Recibido. Argentina 1572 a la vista. Bueno, en la superficie del viento que le dije. Pista 27, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar en pista 27, Argentina 1572. Realizando escape el 1572. Argentina 1572. Sí, sí. Lo tengo a la vista. Todo el espacio aéreo libre a discreción. Vamos a Bariloche el 1572. Argentina 1572. Recibido. Entiendo a Bariloche. Ya le gestionamos con ESAISA. ¿Nivel que solicita? 250 el 1572. Ya le coordinamos. Argentina 1572. Ya está coordinado con ESAISA. Tiene autorizado nivel de vuelo 250 hasta Bariloche. Y mantiene el código. 250 Bariloche el 1572. ¡Gracias! Gracias por ver el video.